Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela Delgado y bienvenidos a un nuevo video Y bueno, como dice en el título del video, voy a hacer un question and answer O sea, un preguntas y respuestas sobre mí Como para que entremos en confianza, para que nos conozcamos, tú sabes Y es por eso que les dejé una cajita de preguntas en mis historias de Instagram Que por cierto, les voy a dejar aquí mi usuario para que conversemos y seamos amigas Sin más preámbulos, vamos a comenzar con este video ¿Cuánto mides? Mido 1.55, soy totalmente un minion, de verdad ¿Cuántos años tienes? Tengo 21 años, próximamente 22 añitos, el 9 de febrero Así que espero todos sus mensajitos y sus buenas vibras ¿Cantante favorito hombre y mujer? Bueno, mi cantante favorito hombre es Sech Bad Bunny Y como que se me escapa alguien más Pero esos dos hasta ahora Y de mujer, Gracie, definitivamente la amo ¿Quién no la ama? ¿Qué te llevó a hacer videos y comenzar en YouTube? Básicamente siempre me ha gustado grabar Siempre me ha gustado creerme todo un influencer Aunque no, todavía Porque me la voy a seguir creyendo hasta que se cumpla Ley de la atracción Y bueno, como en Instagram soy un poco más activa Siempre trato de subir como que Pequeñas rutinas de ejercicios Algún tip Así sea algo diminuto Pero que les sirva a mis seguidores Y me encanta cuando recibo esos mensajes De que sí, que te admiro Que me inspiras Que me motivas Eso me motiva más a mí, de verdad Bueno, YouTube me lo creé gracias a una persona muy especial Que es mi novio Que ha estado constantemente motivándome Ese hombre es lo más bello que he tenido en mi vida De verdad Y que voy a seguir teniendo Porque se va a casar conmigo ¿Ok? ¿Cómo mantienes una relación tan linda con tu pareja? Soy fan de sus TikToks Gracias Me encanta cuando me dicen esto Yo creo que ante todo el respeto La confianza Y sobre todo la comunicación Creo que es lo más importante Yo tuve al principio problemas con eso Con la comunicación Pero poco a poco fui aprendiendo Obviamente con él De la mano Todo es en conjunto En equipo Y fuimos mejorando Como pareja Y más que todo yo como persona Porque yo Aunque no crean Es mi primera relación formal Mi primer novio Entonces siempre he tenido como Inseguridades Pero con él las fui Desapareciendo Él hizo que desaparecieran Esas inseguridades De verdad O sea es que es Otro tipo de persona Con el que he estado ¿Trabajas o estudias? Tengo mi emprendimiento Que por cierto Se los voy a dejar por aquí Para que me vayan a seguir Y a ver las cositas nuevas que traje Estudio Recién terminé el semestre Marketing por cierto Y estoy a la espera Del examen complexivo Pero aún no me dicen Absolutamente Nada Así que Espero que sea pronto ¿Alguna manía extraña Que tengas? Tengo Tengo por coger Las orejas heladas O sea es una cosa Que las ¿Te gusta leer? Como que sí Como que no O sea no es que soy fan De leer Pero Si me puedo leer un libro Justo ahora me estoy leyendo un libro Y me está como que buscando Pero Vamos a ver Si sigo con eso Parece que te identifique Eres luz Y nadie puede hacerte sombra Me encanta ¿Cómo es la relación Con tus padres? Es súper buena Me llevo Muy bien con los dos Pero siempre hay uno Con el que te llevas mucho más Y en este caso Es con mi mamá Me quedé como What the fuck ¿Cuántos videos en TikTok tienes Y cuál es tu favorito? Yo no sé cuántos tengo Pero voy a dejar por aquí Cuántos videos Y el TikTok Broma de que estoy embarazada Lee la caja Lee la caja Lee la caja Lee la caja Dame la caja Chucha de tu madre Dame la caja No Déjate de estupidez Es que cuando No Tira Estúpida Estúpida Chucha de tu madre ¿Por qué crees que tus relaciones pasadas No funcionaron? Siento que la respuesta es muy sencilla En mis relaciones pasadas No recibí lo que ahora estoy recibiendo Y bueno Creo que cada relación Que pasa por tu vida Es una enseñanza Es un aprendizaje Para tu vida Y Aprendí mucho Algo de tu físico Que te guste Yo creo que mis joyuelos Es lo más lindo Me encanta ¿A qué país te gustaría viajar? Me gustaría Ay, ¿por qué hace mucha bulla? Bueno, me gustaría viajar A México A Colombia A Italia ¿Te has besado con chicas? Yo nunca me he besado con una mujer Ellas son las que me besan a mí ¿Tienes alguna fobia? Sí, tengo una fobia A los grillos Y es lo que más te relaja Y lo que más te estresa Lo que más me relaja es Lo que más me relaja es Escuchar música Y cantar Y lo que más me estresa Es la bulla Y que no me prestan atención Cuando estoy hablando ¿Qué es lo que no puede faltar En tu cartera? Un labial O sea, no un labial Una tinta Porque no uso labial ¿Algún youtuber que te inspire? Catherine Brett La amo Amo sus videos Y en algún momento ves este video Me encantaría poder colaborar contigo En algún momento Tips de cómo editas tu video de YouTube Memes, videos, etcétera Bueno, los memes los saco de Facebook Obviamente Y si no los encuentro Voy a YouTube A buscarlos como sea ¿Y cómo edito mi video de YouTube? En la aplicación InShot Canva Y CapCut Y si eres una de las personas Que se olvida Lo que vas a decir Como yo Escríbelo mejor Para que se te haga más fácil ¿Crees en los signos? ¿Y cuál eres? Como que sí Como que no O sea, a veces me pongo a leer Todo lo de mi signo Y le digo ¿Esto es real? Dijo eso ¿Esto es real? Sí, es real Pero no es como que creo del todo O sea, no soy tan experta En eso de los signos Y soy acuario ¿Cómo puedes tener la cara tan sanita? Amo tu rostro Saludos ¡Saludos! O sea, mi cara tampoco es que es guau O sea, nunca he sufrido de acné como tal Pero sí de manchitas Como hace unos meses Me salieron las manchas Por la boca Que se me ve un poco Pero he estado con un tratamiento Que ya como que se han bajado Y también me han dicho que es por el estrés ¿Estrés de qué? No entiendo Pero bueno Pero se puede decir que no No he tenido por el momento Como que una complicación tan heavy Con mi rostro Me encanta tu piel Tips Bueno, lo que yo siempre digo es Llevar tu rutina facial Jabón, exfoliante, hidratante Bloqueador Bloqueador Así no salgas al sol Tienes que usar un bloqueador Es lo mejor que te puede pasar De verdad O sea, tampoco es que así tan grande ¿No? Te puedo mostrar una foto de mi antes Y mi actual O sea, si hay diferencia Pero Tampoco así Bueno, uno de los mejores tips Que te puedo dar Es alimentación totalmente limpia Sana Nada de grasa Nada de eso Que tú sabes que te hace mal Pero que igual Te encanta Seguir ahí En ese vicio Y de ejercicios Heap thrust Y peso muerto Increíbles ¿De dónde eres? ¿De dónde creen que soy? Pues soy de Guayaquil, Ecuador Ecuatoriana pa'l mundo ¿Crees en las relaciones a distancia? ¿Tendrías una? O sea Yo respeto las relaciones a distancia Pero yo No creo que tendría una No creo No estoy diciendo que no tendría Siento que la intentaría Pero No sé si funcionaría De mi parte Soy muy De querer A mi persona Iba decir A mi pareja 24-7 O de compartir De hacer algo nuevo No sé Estar ahí Chicle Entonces Siento que De mi parte Me aburriría De ese distanciamiento Que tengamos Por X y Y razón Así que no No sé No quiero pensar ¿Cuáles son los productos Que utilizas Para tu rutina Skincare? Me encanta esta pregunta Así que Ya les muestro Bueno Mi rutina solo consta De cuatro productos El cual es Jabón facial Que yo lo vendo Viene con su cepillito Incluido Es demasiado lindo Me encanta También Un serum De ácido hiruronico Que es demasiado bebé Es demasiado chiquito Y linda Me encanta Uy mis uñas Que horrible Perdón Una crema hidratante Que no la vendo yo Pero esta me la restaron Por unas manchitas Que tenía Y bloqueador solar ¿Cuál es tu lenguaje El amor Y el de tu novio? Bueno El mío es Tiempo de calidad Actos de servicio Y de regalos Y el de él es Palabras de afirmación Tiempo de calidad Y contacto físico ¿Cómo le haces Cuando peleas Con tu pareja? ¿Cómo lo resuelven? Voy a admitir algo Yo soy La cerrada De la relación Que se frustra Y no sabe Cómo llevarlo Pero él es el pasivo El que está ahí Como calmando todo Apaciguando todo Pero siempre Lo resolvemos De una buena manera Creo yo ¿Cómo lo hacemos? Yo soy de las personas Que me gusta alejarme Para tranquilizarme Y no decir palabras Que no quiero decir En el momento Que estoy enojada Y ya después Solita Yo soy la que busco Y empezamos a hablar Y empezamos a hablar Sobre el tema Y lo resolvemos ¿Eres feliz? Hoy por hoy Me considero la persona Más feliz del mundo Creo que estoy Completa Tengo a mi familia Tengo a mi novio Tengo a mi perro Tengo Todo O sea Literalmente todo Y no siento Que me hace falta algo Para poder estar Mejor que nunca Serie favorita De Netflix Bueno tengo demasiadas Pero voy a decirles Que me acuerdo En este momento El amor es como Un cha 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 How to get away With murder Sorry por el inglés Y control z Red flags ¿Qué crees que tienes? Creo que una De las peores Es como que Asumir situaciones Sin antes preguntar Terrible Otra de las cosas Muy red flag De mi parte Es que me enojo Súper rápido O sea soy chispita Literalmente Green flags Bueno yo soy muy sencilla Y con lo más mínimo Creo que soy la persona Más feliz del mundo Así sea que te acuerdas De mí En algún momento X de tu vida O como por ejemplo Te traje esto Porque me acordé de ti Y es como que Gracias Qué lindo Otra de mis green flags Es que siempre Estoy dispuesta a escuchar O sea Así que el tema Sea tan repetitivo Que ya lo hemos hablado Una y otra vez Siempre voy a estar ahí Por ti Siempre Y la última Es que cuando Quiero a alguien Lo quiero con todo Mi corazón O sea siempre Trato de dar Mi 100% En eso ¿Eres más de café O de té? Difícil pregunta Porque yo amo A los dos De verdad O sea Después de cada comida Siempre sí que me tomo un té Porque me encanta Y el café Y el café Y el café obviamente Es parte de mi desayuno No me puede faltar Never in the life Pero si hay que elegir uno Creo que sería el café Sorrite ¿Cuántos tatuajes tienes? ¿Tienes piercings? ¿Cuántos? Sí tengo piercings Ahorita no tengo aretes Pero aquí se puede notar Tengo como cinco de este lado Y acá solo uno Tatuajes tengo dos Le voy a dejar una foto por aquí Porque están escondidos Uno está por acá Y uno está acá Defínete en tres palabras Bueno creo que me faltan palabras Para definirme Pero voy a encontrar Las palabras justas Introvertida Altruismo Y caprichosa Y bueno esto fue todo por este video Si te gustó dale like Compártelo Y déjame este emoji Por si llegaste hasta el final No te olvides de activar la campanita Para que te avise cuando suba nuevo video Bye Chau Chau